grabando, calando, bajo si, polka audio, que se va a enviar mañana lunes aquí está la hora, la fecha aquí está también ok play, vamos a subirle play, vamos a subirle play, vamos a subirle play, vamos a subirle play... Si no va debajo Si no va debajo Si no va debajo Si no va debajo Con bajo Fala excelente Ahí está para aquí Estoy agarrando para que se oiga Jalando perfecto Jalando perfecto